El equipo de audio con más experiencia Caricia Que tal amigos ya estamos aquí de regreso Yo soy Fermín de Luz y Sonido Caricia Y hoy quiero compartirles que fui a la tienda de metales A comprar unas planchas nuevas Porque necesito hacer unas bases Para lo que es una pantalla que compramos en el mes de diciembre Y resulta que cada que la ponemos No tenemos unas bases suficientemente grandes Entonces fuimos a buscar algunos metales Para poderlas poner en la parte de abajo Bueno pues espero que les guste este video Y pues si les gustó regálenme un like Bueno pues aquí es el lugar donde nosotros compramos El aluminio para hacer nuestras placas Vamos a ir a buscar algo que nos sirva para Poder hacer la plancha para la pantalla Y vamos a ir hacia adentro Bueno pues aquí ando en el lugar donde venden metales Y encontré dos piezas que me van a servir Al parecer Miren son esas dos piezas Voy a preguntar cuánto me las van a vender Y pues me las voy a llevar Aquí es el lugar donde yo compro mis Mis placas Donde yo agarro las El metal para hacer las placas Ok ahí hay más Aquí venden muchos pedazos Yo me llevo los pedazos que Que pienso que me van a funcionar Y con esos son los que trabajo Ok bueno Bueno pues ya llevo Las placas aquí conmigo Son de 48 pulgadas por 3 octavos La cantidad que pagué fueron 308 dólares Prácticamente cada hoja me salió en 154 dólares 154 dólares Se me hizo buen el precio Porque están bien grandotas las placas Por cada placa hubiera yo pagado como 300 dólares Yo pienso Y pues Ahora las voy a subir a lo que es el camioncito Y vámonos Bueno pues aquí venden diferentes tipos de Metales Y en ahí hay fierro Hay distintos tipos de De láminas O que se pueden usar Para hacer los proyectos Que nosotros utilizamos Ok y ahora Vámonos para la casa Bueno pues aquí conmigo Ya tengo una de las placas Que compramos Ok aquí ya está Ya la puse lista para cortar Miren esa ya le corté las esquinas La redondí un poco Y me hacen falta hacerle unos hoyos acá Para hacer unos Unas este agarraderas Para que se pueda agarrar Necesito hacerle A los cuatro lados Bueno pero ahí va Ahí va la idea Ok ahorita esta placa Le voy a cortar Las esquinas Y le voy a hacer los Los hoyos Lo primero que voy a hacer Va a ser Hacer estos radios Que aquí ya los tengo hechos Miren Estos radios Lo que hice fue Subí la placa Acá encima de esta La subí Y Le marqué las esquinas Y ahora Las voy a cortar Ok Ahora les voy a mostrar Unas herramientas Que son las que voy a utilizar Para hacer este Este proyecto Ok Voy a utilizar Una sierra Voy a utilizar El taladro Brocas Lentes Y Estos se llaman Brocas De De escalón Ok Y así yo las conozco Y con esto Le vamos a hacer El Los hoyos Para Para los conos Y Con esta pieza Con esta pieza Vamos a hacer Lo que es La medida Del De Este De nuestra base Ya que Nuestra atrás Nuestro globo atrás Va a entrar Aquí en estos hoyos Entonces Esto es lo que voy a hacer De ocupar Para hacer La medida Se me olvidó Mencionarles una cosa Este A este A esta sierra Esta sierra Eléctrica Ok Este disco Que le puse No es para madera Este disco Es para cortar Aluminio Así es que no hay Ningún problema Para Para que yo pueda cortar Ok Y voy a empezar A cortar las esquinas Bueno Lo primero que voy a hacer Voy a acomodar El disco A que solamente Corte Lo necesario Un 16 Más Unos 2 milímetros Hacia abajo Y Me voy a Poner a cortar El corte No tiene que ser Tan rápido Tiene que ser Algo lento No tiene que ser ¡Gracias! Como ven, así es como quedó, redondeado. Bueno, pues vamos a continuar con lo que es el proyecto de la placa. Y voy a utilizar... ...esta base. Ok, yo estaba intentando hacer unos hoyos, unas agarraderas. La verdad no me gustaron cómo quedaron. Y las voy a llevar a una máquina que se llama... ...aquí en Estados Unidos se llama WaterJet. Es una CNC. Es una máquina que corta con presión de agua y arena. Y pues con eso voy a cortar los hoyos. La verdad no se los recomiendo que lo lleven a un taller de esos porque les va a salir muy, muy caro. Yo lo voy a llevar porque conozco a la persona que me la puede prestar. Lo primero que voy a hacer, voy a centrar la placa. Ok, esta placa mide... ...cuatro pies. De aquí deben de haber 18 y de este lado 18. Ok, vamos a marcar 18 pulgadas para acá. Bueno, basado en esta línea. 18 pulgadas. Ok, vamos a marcar 18 pulgadas. Ok, vamos a marcar 18 pulgadas para aquí. Ahora, voy a dit... La pinta está en la coche. Sí, ya está. Lasternos, lasternos y lasc Kartos y lasc WaterJet. aquí ya tengo centrada lo que es la la pieza lo que es la la tapa de la de la placa ahora voy a marcar todos los hoyos a donde los voy a voy a hacer ok voy a sacar el puro centro tienen que asegurarse que quede bien centrado porque si queda un poquito movido cuando hagan los hoyos y lo quieran conectar a la base cuando lo quieran conectar a la placa les va a quedar movido entonces deben de asegurarse de hacer los hoyos bien centrados bueno pues ahora ya tengo marcadas lo que son los los hoyos ya los marqué ya vieron que ahí están marcados ok aquí uno el otro acá así se ve y el otro está acá y el otro está hasta por acá ok ahora con una broca delgada voy a hacer la primera guía voy a hacer la primera guía para para que no se muevan los centros pienso que con una broca de un octavo va a estar bien que no se mueva Y ya está, ya está. ¡Suscríbete! 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 Hasta este punto ya tengo hechos los hoyos, a la medida que los ocupo ahora me voy a a poner a hacer lo que son el cónico con esta pieza es con lo que voy a abrir los hoyos lo que hice fue lo siguiente agarré esta placa la metí y me di cuenta hasta donde es la medida que necesito entonces le marqué con con un color azul para que no me vaya yo a ir de casa ok ahora vamos a disponer a hacer los hoyos a ver como nos quedan estos hoyos vamos a empezar por este vamos a empezar Todavía le falta Un poco más Pienso que con eso ya está perfecto Vieron Ahí es donde debe de quedar El tornillo Lo voy a hacer un poquito más abajo Ahí está Ahí está Pienso que con eso ya está perfecto Bueno pues ya están hechos los hoyos Así es como deben de quedar Ahora le voy a poner los conos Y ya está Pienso que con eso ya está perfecto 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 Gracias por ver el video. 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 Así es como quedó. Y pues ya les digo, voy a mandarle a hacer unos hoyos. No se los voy a hacer yo, se los va a hacer un amigo mío. Más bien, se los va a hacer mi hermano. Mi hermano trabaja en una compañía donde tienen una máquina que se llama Guarellete y ahí lo vamos a hacer. Ok, por el momento es todo. Lo que les quería mostrar, los invito a que se suscriban a mi canal. Recuerden que yo soy Fermín, de Luz y Sonido Caricia. Esta es la otra placa que vamos a hacerle el mismo proceso de aquella. Bye. La otra placa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.